Después de que el Inegi diera a conocer que el lugar en donde los jóvenes sufren más bullying es en la escuela, el Instituto Municipal de la Juventud de Atlitsco pondrá en marcha el Cine Club, en donde el tema principal a abarcar será la violencia que se genera hacia ellos. Asimismo, aseguró que se busca abrir más espacios para los jóvenes que gustan del hip-hop, así como los jóvenes que les gusta grafitear, entre otros. Esto para que se cuente con un espacio de recreación, ya que en muchos de los casos estos sectores se tienen olvidados. Aunque no se detalló cuándo iniciaría este Cine Club, aseguró el director del Instituto de la Juventud que se hará lo más pronto posible, enfocado en los jóvenes que sufren violencia en escuelas o dentro de su casa.